La Liga de la Universidad La Barra Maravillosa, La Barra del Corazón yo te daré, te daré mi hermosa, te daré una cosa, una cosa que empieza con L, con I, con G, con L, Liga campeón. Yo te daré, te daré, mi hermosa, te daré una cosa, una cosa que empieza con ser. ¡Cambio! ¡Olé, olé, oleona! ¡Que viva, viva, viva la central! ¡Olé, olé, oleona! ¡Que viva, viva, viva la central! ¡La Barra Maravillosa! ¡La Barra del Corazón! ¡La Barra Maravillosa! ¡La Barra de Lidad Campeón! La barra maravillosa, la barra de corazón, la barra maravillosa, la barra de liga al campeón. Olé, 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 olá, que viva liga, viva la central. Olé, 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 olá, que viva liga, viva la central. Yo te daré, te daré vida hermosa, te daré una cosa, una cosa que empieza con él, olé, olé, olá, viva la central. Yo te daré, te daré vida hermosa, te daré una cosa, una cosa que empieza con él, olé. ¡Gracias! ¡Gracias!